En AploadX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Pide un deseo Recuerda que puedes subir el volumen y escuchar la narración del cuento O mejor aún, puedes bajar el volumen y contárselo tú mismo a los más pequeños de la casa Duerme ardillita y ten dulces sueños Con bellotas que caen y niños risueños Duerme ardillita y ten dulces sueños Duerme conejito, mientras crece la zanahoria En el soleado jardín, junto a la chicoria Duerme caballito, descansa ya del trote Sueña con campos en los que el trébol brote El niño sueña con castillos y estrellas Con trompos que giran y barcos de vela La niña sueña con las nubes del cielo Con conejos, caballos y mil flores al vuelo Todo el mundo sueña a la vez El niño, el conejo y también el pez Pide un deseo esta noche mientras duermes Y que tus sueños duren hasta que despiertes La abeja sueña con tardes de verano En el panal hace miel desde muy temprano Las tortugas sueñan con bosques de algas y corrales Con divertidos delfines y peces arraudales El pajarito sueña con bonitas canciones Que canta sin cesar en las cuatro estaciones El ratoncito sueña con el carnaval Mientras se acurruca al abrigo de un nogal Cuando el sueño al fin te alcanza Tu corazón se llena de esperanza Así que pide un deseo mientras duermes Y que tus sueños duren hasta que despiertes La noche cae despacio y silenciosa Y la luna proyecta sombras curiosas Los ojos se cierran y la realidad se torna borrosa Para la niña, el conejo Y también para la rosa Ya es de noche Duerme pequeño Viaja tranquilo al reino de los sueños